Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. Antes de conquistar el cosmos Sergei Krikaliov dominó los cielos terrestres. Nacido el 28 de agosto de 1958 en Leningrado, lo que hoy es San Petersburgo, Krikaliov mostró desde joven una pasión por volar que eventualmente lo llevaría hasta las estrellas. A los 20 años se graduó con honores al Instituto de Mecánica de Leningrado y se unió al Equipo Nacional de Acrobacia Aérea de la Unión Soviética, demostrando una habilidad excepcional para maniobras complejas. En 1985, cuando tenía 27 años, se unió al Programa Espacial Soviético, destacándose rápidamente por favor de inteligencia y por sus habilidades técnicas. Pero bueno, no fue esto lo que lo volvió famoso, sino un evento inesperado. ¿Por qué? Porque en 1985 la Unión Soviética perdió el contacto con su estación espacial Salyut 7. Krikaliov formó parte del Equipo de Control de Tierra que planeó una audaz misión de rescate en órbita. Su papel fue crucial en esta operación y fue lo que finalmente le dio la confianza a sus superiores para que se convirtiera en comonauta. En 1988 realizó su primer vuelo espacial al bordo de Suji Temp 7, una misión de 151 días a la estación espacial Mir. Esto sería solo el comienzo de un viaje que lo terminaría poniendo en los libros de historia. ¿Por qué? Porque el 18 de mayo de 1991, Krikaliov despegó hacia la estación espacial Mir, en lo que se suponía sería una misión rutinaria de 5 meses. Lo que ni el mundo sabía era que estaba a punto de vivir una aventura única. Porque esto es algo que no sabías. El último ciudadano soviético fue olvidado en el espacio. La misión comenzó con normalidad, realizando experimentos científicos y manteniendo justamente la estación, cuidándola, haciendo los arreglos que eran necesarios y de rutina. Pero el 19 de agosto de 1991, mientras Krikaliov orbitaba la Tierra, tanques rodearon la Plaza Roja de Moscú en un intento de golpe de estado. Krikaliov y su compañero de tripulación recibieron noticias fragmentadas acerca de lo que sucedía en la faz terrestre y no sabían qué pensar. Bueno, imagínate la confusión, la incertidumbre. Era algo totalmente inesperado. No se entendía lo que pasaba. Bueno, lo que estaba sucediendo es que justamente la Unión Soviética se estaba disolviendo. Las repúblicas soviéticas a partir de ese hecho empezaron a declarar su independencia, una tras otra. Su ciudad natal, Leningrado, se volvió a llamar San Pestiburgo y finalmente el 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente. Esto hizo que hubiera una gran crisis económica que azotó a Rusia y que generó muchos problemas en un montón de ámbitos estatales, incluyendo la vida y la misión de Krikaliov en el espacio. Así que de golpe se encontró él atrapado en medio de la nada, en una misión que parecía que se iba a extender indefinidamente. Así que mientras el mundo cambiaba drásticamente bajo sus pies, Krikaliov se adaptaba a una vida más prolongada en el espacio. Desarrolló una especie de gracia espacial en la gravedad cero, aprendiendo a deslizarse por la estación casi sin tocar nada, como un buzo del agua. Pasaba cada momento libre mirando por la pequeña ventana de su módulo justamente lo que pasaba o lo que creía pasar en la Tierra. Realizó un montón de experimentos científicos, más de lo que hizo cualquier persona individual en la historia de la humanidad, desde instrumentos de cristalización hasta investigaciones sobre los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano. La vida en el espacio la verdad que no era fácil. La estación Mir estaba envejecida y requería constantes reparaciones. Krikaliov realizó varias caminadas espaciales para mantener a la estación en funcionamiento. La comida y los suministros se volvieron escasos porque los lanzamientos de reaballecimiento se suspendieron por problemas económicos. Y la comunicación con la Tierra era limitada, y cada vez que recibe noticias eran confusas y preocupantes. Krikaliov mantenía contacto regular con su esposa, Elena, que trabajaba en el control de la misión. Tenían una hija de nueve meses cuando comenzó todo. Imaginen la angustia de ver crecer a tu hija solo a través de breves transmisiones de video. A pesar de las dificultades, Krikaliov mantuvo su compromiso con la misión y la ciencia. Realizó un total de siete caminatas espaciales, acumulando 36 horas fuera de la estación. Un verdadero récord. Después de 300 días en el espacio, casi el doble de lo pensado originalmente, regresó a la Tierra. El 25 de marzo de 1992. Aterrizó en las estepas de Kazajistán, que ahora era un país independiente. Y cuando llegó, su pasaporte soviético no era más válido. Regresó como ciudadano de un país que ya no existía. Había dado 5.008 vueltas a la Tierra. Y había visto igual número de amaneceres y atardeceres. Porque esto es algo que no sabías. El último ciudadano soviético fue olvidado en el espacio. Para hacer este episodio usé un montón de info, porque la verdad es que está muy documentada la vida de... La increíble vida del último ciudadano soviético. Pero sobre todo me gustó una investigación bastante completa que encontré en OPSJournal.com. Tiene firma. The Amazing Story of Sergei Krikalov, The Last Soviet Cosmonaut. Si sabés algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola.tomasbalmaceda.com. Y si querés colaborar con este podcast, cafecito.app barra Tomás Balmaceda. O desde el exterior, paypal.me, paypal.me, barra, slash, Tomás Balmaceda. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Música original Vlad Glushchenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.